No te quedas, se me olvide. Porque usted tiene esa maña. Yo tengo la maña que se me olvida que se me olvida que se me olvida que se me olvida que se me olvida. Yo tengo la maña de hacer malapaja, yo tengo la maña de hacer malapaja, yo tengo la maña de hacer malapaja. Ey, 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 ey. Ey, YouTube y la vaina, manito. ¿Por qué nos quitan la vaina? El monetización. Pero que ustedes no han hecho ni su intro. Pero que nada, que esto es parte, esto es parte del... Ya, ya de por qué tú comienzas a dar el recall. Comenzó la vaina. La fiesta, la fiesta. Usted a mí ahí. El diablo. Dames y caballeros. Niños y niñas. Y eres de Paco Macán, el más fuerte del mundo. Que lo que tú dices, por cada aplauso, por favor. Ok. Ey, estamos aquí porque el Casandra es mañana. Casandra. Literalmente, el Casandra es mañana. Estamos grabando el video hoy y va a salir el video hoy. Ya, porque dije yo. Trabajadores efectivos, eh. Pero la pregunta del día es... No, la pregunta del día es, no. Hay un artista. Primero que todo, tenemos aquí a DJ Boom. ¡DJ Boom! Yo estaba dejando a ver si usted iba a arrancar el video aquí para... Es que tú eres de la casa. Tan alto de ver. Dame caballeros niñas, señas, para aquellos que no saben, tenemos aquí las manos de oro, el DJ que tú necesitas en tu vida, el que si no toca en tu body no está prendido. ¿Con quién estamos hablando? La única... ¡Boomen! La única bomba que explota y sigue explotando. Anda paldiado. Le llegaste. Boom, man, porque ING significa que está en acción. ¡Diablo! Soy duro. Soy duro. No le hagan caso a estos rap para su vida. Bueno, mi gente, tenemos un artista en la República Dominicana que fue el que comenzó toda esta vainita de la música urbana. ¿Verdad? Y él tenía una cosita con Acro Arte que le tiró una canción hace unos años atrás que le dijo hasta del mal que se iban a morir. ¿Verdad? Pero ahora el tipo está nominado y va a presentarse también. Pero bien, gran gusto. No era bien después de todos estos años, ¿verdad? Estamos hablando del lápiz consciente. Lápiz consciente. Uno de mis raperos favoritos de la República Dominicana. Ahora mismo, como todos sabemos, no se ha pegado y que el lápiz pero como quiera es un tipo que tiene Sigue siendo un pilar del movimiento de la República. El pencil todavía está un chimprendido, todavía hace unas canciones heavy. Es que yo creo que igual que Toxicro, ya pasaron a otra etapa de su carrera, ya no son artistas. Son artistas, pero no di que el lápiz consciente. Las preguntas del año es ¿Deberían de darle el gran soberano al lápiz consciente? Antes de nosotros irnos para allá, tengo que dar a la pañola de donde sacamos la idea. No fue de ahí nada más que me salió la idea del show que yo voy a decir ahora. Fue de muchos shows que todo el mundo está hablando de lo mismo. Sí, es que ya mañana siendo lo que Sandra es ese estópico. Todo el mundo está hablando de lo mismo, pero este fue el show que yo creo que se fue en Mad Death. Como que hicieron un poquito más y son los tigres de Tubera Lido. Muy duro. Tenemos que decirlo porque no vamos a robar el vaina y no decir la vaina. Porque no estamos robando en verdad, lo que estamos es colaborando con lo que ellos hicieron. ¿Verdad? Una parte de dos aquí. Una parte de dos. Agregando cositas a los puros. Flow a los puros. Ellos hacen el flow a los puros que nosotros hacemos el flow a los puros. ¿Tú me entiendes? Ellos nombraron a todos los que han ganado el soberano, el gran soberano. A todos los que han ganado el gran soberano. Negro tiene la lista. Negro, por favor. Antes de todo, yo creo que para aquellos que no saben quién es los premios soberanos, ¿verdad? Para que vayan entendiendo un poco de qué es la premiación, ¿verdad? Los premios soberanos se otorgan anualmente por la Asociación de... Acroarte. Dice aquí de... Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana, Acroarte. Esto era duro. ¡Niñez! Esto era duro. Dele ganarte un trago de cerveza por eso. Premio a lo mejor de la música, arte popular, arte clásica y comunicaciones de la República Dominicana durante el año. Es considerado por la clase artística y la prensa como el evento artístico de mayor trascendencia, importancia y audiencia de la República Dominicana. ¿Verdad? So, quiero poner eso en perspectiva para cuando estemos hablando de lo que se ganaron los premios e entendamos o que esa persona en su área, en su niche, en lo que sea, en su arte, en su arte, dominó. Son unos premios al arte, no solo a la música. No solo a la música. Exacto, porque tú me entiendes, van a subir nombres que son ¿Quién es fulanita de tal? Bueno, en la noticia o en su vaina. Que hay que darte una pela porque mencionamos un par de las mitis y estén locos porque no sabían. No, hay que dársela la pela. No, pero que también es otra cosa, ¿no es verdad? Hay gente que sabe de estos centros de director y toda la vaina y dicen no, fulanita es un director que todavía no se ha ganado. Que están más llenos en el arte en sí. Exacto, ¿no es verdad? No, todo lo que yo veo en la mayoría es de allá. Exacto, tú me entiendes, entonces tú, uno viviendo aquí desde que tiene 13, tú me estás entendiendo. Es bobo. No lleva mucho de eso. Ok. So, Negro va a mencionar a todas las personas que han ganado el gran soberano desde el tiempo que comenzaron los premios hasta el año pasado que fue el 2023. Arranqueme. So, no vamos a muchos detalles. No vamos a muchos detalles, pero hay ciertos nombres que podemos entrar un poquito, ¿no es verdad? De nuevo, de nuevo, estos nombres los cogimos del show de los muchachos. ¿Cómo que se llama? Tuvera Lio. Tuvera Lio. O no de ellos, si no es una lista que ya... Sí, pero la lista no la pudimos encontrar y le dijeron ellos. Lo dijeron ellos. Vamos a ponerlo claro. Claro, no la pudimos encontrar porque ChatGPT nos dio una lista que no era. Está flojo ChatGPT. Inteligencia artificial. Wikipedia tenía una lista que estaba como media floja también. So, nosotros dijimos los tigres son como un credible source. Sí, hicieron su tarea los muchachos. Entonces, usamos los tigres como nuestra source. Nuestra source. Exacto. So, en el 85 que fue como eso Luis Rivera que si no me equivoco los muchachos dijeron que era el esposo de Casandra que antes los premios se llamaban los Casandra y después por discusión conmigo de familia y vaina no me entró en el sobrano. El sobrano. Freddy Vera Ojoico en el 86 Maridalia Hernández en el 87 Jorge Tabar en el 88 Aguiberto Meléndez en el 89 ¿Vale? Yo no estaba... De los 80 Yo no estaba ni vivo Ni pensaba en hacer No, en el 89 yo quizás estaba... En el 89 quizás lo hicieron a negro Exacto, ya yo en el 69 estaba hecho Ya yo estaba majado la verdad Entonces, ahora en los 90 yo creo que lo importante de los 90 que son ahora comienzan a subir nombres en el cual yo puedo decir ok, este nombre a mí me suena este nombre a mí me atrae cierta cultura Yo le escuché una música yo sé de algo Exacto Miguel Camilo en el 90 Ok Hombre lo conoce tu mamá Mentira 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 Te van a matar los comentarios Juan Luis Guerra obviamente en el 91 Right Que ya después que yo me voy a estar ahorita deberían de llamar el premio Juan Luis Guerra para ser sinceros En el 92 que no estoy muy claro por qué hay dos nombres que yo sé que el hermano de Tolentino ¿Cómo que se llama? Mon Ah, que explicó por qué hay dos No sé por qué hay dos No creo que este un premio que debería de haber dos personalmente eso es lo que yo pienso Juan Luis Guerra y Ramón Orlando en el 92 Pochi Familia en el 93 y estos son nombres que a mí ok ya yo estoy conectando Más familiarizado con esos nombres Exacto Guillermo Cordero en el 94 Julio Zavala que tuvo una presentación no hace poco en Los Soberanos fue presentador si no me equivoco Exacto Julio Zavala fue ¿Dónde? En el 95 Entonces en el 96 hay dos que es Ángel Muñiz y Luisito Martí que son unos comediantes los reyes de la comedia en un punto que dijeron José Antonio Molina en el 97 que es música clásica Millie Quesada la mamá de Miguelito así que yo la conozco yo la conozco como la mamá de Miguelito la mejor merenguera que ha sido el país de uno claro que sí ahora te voy a decir una cosa y voy a entrar un poquito con Millie Quesada y esto fue en el 98 ¿no verdad? yo cuando estaba estudiando en una época yo hice mi hice mi bachelors hice mi bachelors en language Spanish studies ¿verdad? y tuve que hacer un papel sobre la inmigración pero la hice porque obviamente soy duro ¿no verdad? hice con como la inmigración del dominicano trascendía con la música con la música volvió Juanita y dijo que no tú me entiendes que son son músicas que y yo creo que esto es parte de ¿es un papel que escribiste? sí en español en español en español por favor porque los tigres no saben inglés sí escribí un papel creo que fueron como 12 12-15 páginas explicando como la inmigración la inmigración ya la inmigración del dominicano se representaba en la música y una de las cantantes que trajo ese papel muy obvio fue Millie Quesada ¿verdad? obviamente los toros van y muchos otros Pochi Familia que fue uno de los ganadores que mencionamos también pero como te estoy diciendo con esto es que son impactos en la cultura tú me estás entendiendo que no son pegadas porque son buena música obviamente buena música pero que son más allá que buena música son cosas que representan al dominicano completo sobre Millie Quesada para mí ganándosela en ese año es como esto es un gran ¿qué año fue ese? ¿qué año fue ese? en el 98 pero lo que estoy diciendo es que representaba lo que estaba sucediendo en ese tiempo yo creo que Millie sí estaba retirando ya en ese tiempo porque me ha pasado un par de vainas personales en su vida en el 99 Nuria Piera tremenda journalist la podemos poner en esa categoría de journalist sí de periódica ella debería de caer entre la FBI la DNC si esa mujer cogió un caso suyo usted va a preso usted va a preso ella no dice que estaba viendo un caso ahora bueno hace poco salió el asesino de Mickey Breton de la cárcel hizo ¿cuántos años Damián? 14 wow 14 14 salió otro le echaron 20 y reabrieron el caso y lo sacaron 14 cuando esa mujer abre tú sabes que este día me puse un podcast del doctor con el napo y Tontón y Tontón dijo una frase muy importante ese pana metió cuatro pies en un tenis ese va a preso obligado por estar hablando por querer buscar sonido por déjame que no me callado bueno no podemos hablar mucho ahora estamos entrando los años 2000 y que ya aquí creo que en el grupo que estamos aquí ya estamos entrando los 10 años los 9 los 8 en el 2000 yo tengo 8 añitos 8 añitos tú casi estás en los 10 olvídate eso es lo mismo eso es lo mismo ya tenemos un poquito más de conciencia lo que estamos cuando se llama la cultura ¿verdad? Sonia Silvestre obvio ahora Johnny Ventura en el 2001 es porque es Prieto bro a mí a mí me suena no no estoy de acuerdo es porque es Prieto negro no yo voy a dejar que ustedes desarrollen y yo les voy a decir por qué puede ser Johnny Ventura en el 2000 my nigga come on negro somos nosotros Johnny Ventura era Prieto tú sabes pero Johnny Ventura en el 2001 like that's too late that's too late español esto es demasiado tarde mira yo creo que ya en el 2001 había mucha competencia que no mi hermano había mucho mucho premio que se debían muchos artistas pero que óyeme espérate como que tú estás peleando como que no se lo dieron al tipo se lo dieron demasiado tarde pero escucha pero lo que te digo había mucha más competencia escucha o sea ahora los cristianos ya ey había mucha gente que tenían trayectoria desde antes que los premios salieran entonces lo que pasa es que tú no puedes premiarlo a él él está no todavía vigente lo que hicieron fue que le dieron pero escucha lo que fueron lo que pasó fue que le dieron su mérito ya después que le dieron los méritos a los otros que estaban un poquito más para allá yo creo que a Milly que se lo dieron en ese momento como lo que yo te dije estaba pasando por muchas cosas se estaba retirando de la música así que ya iba a ser familia y se iba y se iba tú me entiendes toda esa vaina pasó junto entonces le dijeron vamos a darle a Milly para que Milly se vaya heavy y tú sabes que hay algo que dicen ya no quiero decir esto dale dilo tú has escuchado esto antes y al que le dan el gran soberano no dura mucho vivo de una vez que muere yo no sé no 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 yo no sé por qué pero hay algunos ya que rompieron esa racha en el 2002 Wilfrido Valga otro premio que creo que está un poquito tarde sí está heavy ¿qué año salió el jardinero? va a ser muchísimo sigue sigue que no vamos no vamos a llegar al tema de la vaina vamos a llegar vamos a llegar pero que no podemos hacer una vaina de dos horas bro ok lo vamos a hacer de 45 minutos tú que me estás mirando dale like tú sabes que esto de 45 minutos no dura nada en el 84 se le deja el dinero come on my guy tú me estás entendiendo alright y los premios cuando comenzaron los premios en el 85 anyways Fernando Villalona otro que creo que estaba tarde en el 2000 Terré sigue right sigue leyendo rápido pero hubo situaciones que estaba asociado con la droga y la vaina entonces los tíjerían que no el pacha el pacha Joseito Mateo en el 2004 Carlos Piatinis en el 2005 Rafael Solano en el 2006 está solo Rafael Solano ok Charitín Goico en el 2007 sigue 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 él tiene algo que decir yo quiero poner una pausita ahí porque no no porque yo te voy a poner yo te voy a poner ok ¿dónde estaba el api en el 2007? el api ya estaba arriba el domina todavía claro el api era el api en el 2007 no no pero ellos en verdad se pegó la vaina en el 2005 arrancó bacano en el 2006 y en el 2006 pero todavía no están haciendo el dinero que están haciendo ok estaban en el rototen todavía anyways en el 2008 Juan Luis Guerra obviamente se está bien declarado Johnny Pacheco en el 2009 Aventura en el 2010 yo pienso que Aventura está muy temprano pero vamos a hablar de eso dale síguela algo ¿cuándo salió Aventura? en el 2000 2000 en 10 años le dan un soberano como ok ok yo creo que hay algunos factores que tienen que ver rating rating es algo que yo creo que siempre es un factor que hay que tener en cuenta 100% tú no puedes venir a darle un soberano para no mencionar a nadie para no poner nadie en esa casilla que tiene negro tranquilo que tiene 10 años sin pegar un disco que no le estamos quitando su mérito Anthony Santos tiene a quien sea no quiero dar nombres no tenía 10 años escúchame estúpido ¿no? a mí me da igual puede ser puede ser puede ser que no esté mal pero a mí no me hace sentido traer a un tigre que tiene 10 años que tiene su nombre que no está haciendo nada a un grupo o un artista que la tiene prendida en el momento que está trascendiendo en un género que ya estaba establecido a nivel de rating yo me voy a ir con los muchachos nuevos está heavy pero escúchame 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 sin quitarle su mérito la leyenda son la leyenda no le estoy quitando su mérito a nadie cuando Aventura estaba prendido también estaba prendido también estaba prendido Luis Miguel también estaba prendido Zacarías no al nivel de ellos obviamente pero esos tigres están ahí antes de pero Aventura lo veían como un grupo internacional y no lo ponían en la misma casilla que la gente que tocaba de mencionar está heavy está heavy pero es un premio de nosotros estamos hablando del país lambón si son lambones durísimos dale sigue ok Rafael Corporán nosotros nos vamos a premiar exacto Rafael Corporán en el 2011 que la gente le hicieron que fue que se lo dieron porque ya estaba en la vuelta a países y no están dando la razón estaba más para allá que para acá no él se murió por esos años por ahí los hermanos Rosario en el 2012 come on los hermanos Rosario en el 2012 sobre mi almohada esa es poco hace que no uno come on sigue de largo sigue de largo son gente le da justo sigue de derecho sigue de derecho y quiero también aclarar que fue en el 2012 estamos en 20 minutos ya que fue la primera la primera vez que los urbanos se presentaron en los premios soberanos quiero poner eso porque vengo presentándose no con una nominación presentándose exacto no no porque va a cargar no no el soberano que si o que por eso pregunto fue una presentación o no yo me estoy diciendo que se presentaron porque van a ver todos los años que pasan y todavía no hay un urbano que se gane el premio entonces en el 2012 se fue cuando me dieron a los urbanos abrir que abrieron el show ok ok right so después llegó el mío en el 13 que también creo que está un poquito tarde Héctor Acosta el tarito sigue no voy a hablar de eso podemos hacer otra poca podemos hacer otra poca desglosando esto ok te fuiste te fuiste en 20 minutos en esto nada más dale yo no mocho nada eso va así con todo lo que estoy diciendo así mismo igualito voy dale Cuquín Víctor en el 14 Iván García en el 15 que fue de teatro Fefita la Grande Fefita la Grande en el 2016 that's crazy Cuco Való Cuco Való en el 2017 Sergio Valga en el 18 Anthony Santos en el 2019 no puede ser que ya está bien sigue de largo sigue de largo Nini Cafaro no creo que ese fue el nombre lo dijiste malísimo Nini Nini en el 20 Romeo Santos en el 21 Luis Segura en el 22 Alicia Ortega en el 23 Alicia Ortega tiene dos no eso fueron todos los los del 96 para acá ahora vamos a entrar en materia porque el negro duró 77 años leyendo unos nombres es desgraciado porque creo de opinión de todo no es que no es que pero chequea lo que sucede yo creo que esto va con el punto del lápiz right donde no siento que los que están tomando esta decisión tienen su pie adentro de la cultura tú me estás entendiendo es como decir es como decir que tú esperas a todos los premios son así bueno y es el problema con muchos de los premios yo te voy a dar un input es el problema con muchos de los premios que quieren dar premios que representan cultura pero la gente que están tomando las decisiones no están en contacto con la cultura yo creo que eso tiene que ver en todos los premios en toda la disquera en todas las radios que siempre hay un grupo de gente o alguien controlando que está un poquito fuera de touch fuera de base con lo que está pasando en la sociedad pero que hay muchos factores rating personas que de lo más seguro como dice negro no estaban eh que dando dando corriente o sabiendo que es lo que se está moviendo en la calle de verdad entonces vemos como que es lo que quiere llegar a mián tantos años para ver un pilar de un género de una generación ser nominado o o presentarse en los premios soberanos el problema el problema que yo tengo es con toda esa gente que ganaban verdad que la coherencia de años de de potencia de de quien tú eres para la cultura dominicana no la siento que la que la la premian al tiempo que es la frustración no no porque tú dijiste que aventura está heavy para mí aventura no estaba heavy en el 2010 había más bachateros que se le hubiera podido dar escucha anthony santo y héctor acosta tenían que estar primero yo te voy ok porque porque por eso voy a seguir repitiendo damián hay muchos factores yo estoy diciendo lo que está mal de mi parte desde mi de mi punto de vista ok en esos tiempos dale yo voy a defender aventura porque yo creo que aventura creo que en el 2010 estaba bien te voy a explicar por qué aventura comienza en el 99 con generation next y nosotros nos fuimos por el álbum y tú supiste que en los álbum de aventura no de aventura sin hecho de más para atrás el primer álbum de aventura fue en el que año en el 99 next generation viene en el 2002 we broke the rules viene en el 2003 love and hate viene en el 2005 el 2005 god's project vienen con the last en el 2009 those were all bangers esa década completa pero mira el peso que tiene mencionar cuántos álbums cinco álbums a mencionar uno o dos canciones que tiró un bachatero en un año no es lo mismo déjame explícame porque yo creo que ese está bien para el 2000 de aventura porque enseñaron que dentro de una década dominaron dominaron un género completamente durante esos 10 años busco a Anthony Santos busco a Anthony Santos el primer álbum y también tenemos que recordar algo no había los mismos mecanismos de medir los álbums de medir los streams ni nada de eso pero muchos de estos artistas te digo porque yo no estoy diciendo que es tan mal que ellos ganaron yo no estoy diciendo que es tan mal que le dieron el galardón que no era el tiempo no era el tiempo porque sin Anthony Santos no existe aventura y como tú lo vas a dar 10 años después 10 hear me out de que yo creo que el de Anthony Santos estuvo súper tarde de acuerdo contigo el de aventura estaba súper early no el de aventura está bien dado no ok cuando tú crees que estás supuestamente nace el Anthony Santos en ese año en el 2010 tenía que nacer a Anthony Santos hell no bro como que no hell no bro tú no lo coge desde cuándo Anthony Santos está haciendo música bueno a flow a flow apple music a flow apple music ya yo sé que está mal pero claro para el 100% a flow apple music dice que comenzó en el 2002 no recuerda que hay album y canciones que no están en la plataforma digital todavía exacto pero dicen que aquí tenemos del 2002 which we know is wrong which we know is wrong which we know is wrong right Bro Vámonos con el lápiz Porque Vamos a quedar aquí Y no vamos a hablar del lápiz El plan es hablar del lápiz Vamos a hablar del lápiz Dale El lápiz consciente Para mí No sé si este año No sé si es el año que viene Pero Si van a dar Ese galardón Si van a dar El galardón Del gran soberano A una persona De El ente Les rodeo Que fino el mío Dios mío Urbano Tiene que ser el lápiz consciente Primero Vamos a empezar por arriba ¿Qué es lo que está pasando Con el lápiz este año En Los Soberanos? ¿Es una nominación? ¿Va a presentar un premio? Él está nominado Yo creo Él está nominado Buca Negro Yo creo que él está nominado Y va a presentar Ok Yo creo que eso es un paso Muy importante Porque por lo menos Se está tomando al lápiz en cuenta Sin quitarle Que ya es tiempo De darle su galardón ¿No? Si porque no son 10 años Que él tiene Es un 20 Pero coño Ya le estamos Estamos incluyendo al loco Con la vaina Pero son 20 Voy a poner un caso La motilla Que no creo que sea Va a sonar bien difícil esto Yo creo que al género urbano En la República Dominicana Aquí en los Estados Unidos Puerto Everywhere Donde sea El género urbano Sea Tiene características O de violencia O de letra sucia Entonces Se entiende Por qué los premios soberanos No apoyaban tanto la música Llegó el 2012 Llegó el 2012 Donde subieron todos los tigres Belleza latina Belleza latina Lo que estás diciendo tú Y los salseros ¿Qué tú me dices? Sí, pero que los salseros Te lo pintaban bonito En la calle De un hospital Hablamos el martes Pero también No hay salsero aquí Que se lo ganaron No, el gran soberano no Porque el salsero dominicano El que ha resaltado De verdad De verdad, verdad Bastante hay Pero los últimos años Gillo Sarante Hay que dársela For sure Pero que él ha resaltado Que la gente sabe Gillo Salsa Dominicana Un chiquito timbac No se puede quedar por ahí Pero Again Antes de Gillo Había más salseros Que se pegaron Michelle El bueno Sexapil 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 por ahí ¿Tú me entiendes? Antes de la No se había pegado nadie Por eso dije Que una columna Del género urbano Dominicano Ok Esto es lo que yo digo Yo creo que Déjame, espérate Antes de tú continuar Perdón que te interrumpa ¿Tú crees que lo de Vaqueró Está bien O está mal Porque al lápiz Le tocaba primero? No, porque a Vaqueró No Aunque no fue el gran soberano Si no me equivoco Que se ganó El soberano del músico urbano Y con el lápiz No quieren saber del lápiz Por lo que él hizo Entonces él no iba a ser Nominado obligado Eso ya Eso no lo sabía Que no iba a estar Nominado obligado Lo que hicieron Fue que agregan La música urbana Y lo dejan afuera Porque él Con sus razones Pero recuérdate Que también él salcó Una canción Y como que pidió disculpas Como que Pero el lápiz Le tiró a Croarte No fue porque a él No lo iluminaron No fue de que a él Fue porque no tomaban En cuenta el género Y el género Era él Él se cogió la pelea Para él Sí, el género Era él Bueno, que también No había otra persona Que podía cogerse Que tenía nombre Para dar un fuetazo Entonces, después Que era el fuetazo Después que era el fuetazo Dos años después Vaqueró Con los tigres Ahora, yo Pregunto para ustedes Pregunto para ustedes ¿Tú crees que si el lápiz No le da ese fuetazo A los premios Cassandra El vaqueró gana A muchos exponentes Y no tienes Un gran soberano Shado Blanc No canta feo, bro Nunca canta feo tampoco Vaqueró Ay, mami Qué mujer tan chula Te quiero No hablaba feo Ninguna de esas canciones Pero Tú estás mencionando Disco y artista Que tomaron la iniciativa De cuando el país Y a Croarte Quería que cambiaran La letra Tomaron ese riesgo Yo te quiero De Baccaro Salió en el 2007 Lindísimo Salió en el 2007 Pero ya teníamos Una batalla En limpiar las letras Todavía no estaba Esa batalla Porque En el 2007 Yo estaba En Santo Domingo En la capital Que ahí fue Que yo me envicié De música Desde el 2005 Hasta el 2007 Que yo quería Hacer el lápiz Tu po y no Para que tenga una idea Tus influencias De ahí es que viene Que yo todavía Escribo coro Para los tigres Que yo todavía Les ayudo a escribir Canciones a los tigres De ahí es que sale eso Desde que yo tengo 13 años de edad ¿Por qué? Porque yo escuché No pueden conmigo Con el lápiz Que dice un reguero En mala palabra Es verdad Es verdad Pero también escuché El porqué Del lápiz El porqué Del lápiz Recuérdate que La música urbana Desde su inicio Es una representación Del barrio De como el barrio Se siente oprimido De los que se vive En un barrio Y yo creo que Eso es la parte Más importante En porqué No fue considerado Porque hablaba Del barrio Porque estamos hablando De una realidad Del clasismo Un clasismo La Estamos tocando Tema del mercado No Es que la verdad Es que la verdad Hay aquí libertad de presión Dago al diablo Digan lo que ustedes quieran El dominicano No se puede ver Chancleteando Aunque lo único Que puede hacer Es chancletear Para que tengan una idea Los premios Tienen que ver Muchos con qué Factores No van a poner un tigre Que se pone Semuraya arriba Seguimos dando Razones Por qué Ellos pueden Pensar Como piensan Pero que lo que Te estoy diciendo Como dije ahorita Al no tener A alguien Que entiende Lo que la cultura Está consumiendo No lo que están Consumiendo En tu En tu En tu ¿Cómo se llama la vainita? En tu comunidad En tu comunidad Que tiene paredes Y toda la vaina Que son la gente Que vive ahí Entran Tú eres mía Yo sé Te gusta mi piloneo No te ruego hermano Que tú eres teteo Ok Vamos a hablar de eso Mencióname Cinco de los altitas nuevos En esa línea Que estamos hablando Que están nominados J1 Jailin El alfa Con qué tema ¿Qué limpio tiene J1? Tiene que ser tema Dame la categoría En los que yo Esté nominado Música urbana Chequéate Como artista O con canciones Revelación Música urbana Y vaina así Entonces También tiene muy buen punto Tú eres mía Yo sé Te gusta mi piloneo No estamos limpios Tú quieres que yo te rompa Los timbales Oye ¿Qué es lo que pasa? Dios mío Y mi cama tiene dos guacales Dos guacales Tui, tui, tui ¿Qué es lo que suena Tui, tui? La cama Cuando le están dando Rumpila Mira yo lo que creo es Que ya Por fin Por fin O en mi opinión Estamos llegando al touch Acroarte está llegando al touch De lo que está pasando Tenemos las redes sociales Que no podemos ocultar Lo que está consumiendo Un país O una generación All I'm saying is Volviendo para atrás Para el gran soberano Si le das El gran soberano A lo que abrió Todo esto Que la gente está Consumiendo Acroarte En sí Enseña Que nosotros Aceptamos Lo que ustedes están haciendo Sí En cierta parte Tú me entiendes Si tú le das Ese galardón Al tigre Que te fronteó Por tú no decirle A nosotros Por no nos mirar Ninguno nosotros A Shadow Blow A Vaquero A cualquiera De los tigres Te voy a dar dos puntos Porque en mi opinión Entiendo Como muchas personas Entienden Que ya es el tiempo Del lápiz Recibir su Uno Pilar Que lo hemos dicho Ya varias veces aquí Pilar de un género La cabeza La cabeza No podemos incluirlo En Baina Sucia Porque ha hecho Su canción es limpia Y a veces la gente Le pone atención a eso Romántico Letras Códigos Saco de álbum duro Un reguero De álbum duro El primer Conseguiste las nominaciones De los artistas nuevos Sí No de los nuevos Pero checa lo que sucede Listo la nominación No No lo voy a decir Porque muchos Al punto que nosotros No dan Pero YC Artista Y o agrupación Urbana Right Esto es lo que se llama Del año Del año Correcto El alfa Chimbala Lápiz consciente Bullying 47 Rochi RD Yo lo voy a poner Pausa ahí Si estamos hablando Del año El lápiz No tiene ni pinta De ganar Si estamos hablando Del año No estamos hablando De que no saco música No, no, no Pero al nivel De que estos tigres Sacaron su música Y que se pegaron No tiene ni pinta De ganar No tiene ni pinta De ganar No me vengan a mí Ahora A querer darme El premio al tigre No le pueden dar El premio al lápiz Ahí no le pueden dar No se lo pueden dar No se lo pueden dar No me lo estén nominando Pa' qué Pa' coger Que es lo que tú quieres Pa' coger rating Claro Pa' coger rating Creo yo En mi opinión Que no Es que es la verdad Es que hay muchos factores Que tienen que verlo Es la verdad Es la verdad Es la verdad Porque si tú te pones Si tú te pones a ver número Número Porque eso es lo que Si tú te pones a ver número Y impacto de cultura En el año Por lo más duro Que es el lápiz Este año Tú no puedes decir Que él puede estar nominado El que gana El que tiene que estar ahí No está ahí Es J1 Y se lo gana Normal Hay muchos artistas Que deberían de estar nominando No, no El que no está ahí Del año pasado El que no está ahí Del año pasado El que no está ahí Es J1 Uh, na, na, na Uh, na, na Yo siento que tú me dices algo Bueno, tu madre me está mirando Tú supiste Recuérdate que eso es Sorpréndeme Dame tu Come on, man Recuérdate que eso es Si es una categoría O un premio Que está basado En darle A quien está de verdad pegado Revelación del año Y J1 Va a estar en revelación del año Yo tengo que parar Muchachones Yo tengo que parar ¿Por qué? Porque tengo que hacer una llamada Date quieto Aguante Si quiere decir más Que se aguante Entonces estamos ahora En revelación del año Pero chequea ahora Revelación del año Porque ahora que Aquí viene lo difícil Revelación del año El Rubio del Acordeón Didi Hernández J Noah Flo 28 Acuérdese J1 ¿Por qué Flo 28? Acuérdese Listen to me J1 se lo comió con Yuka Y el Rubio del Acordeón Flo 28 fue ¿El año pasado no? I don't think so ¿Qué tenía el año pasado? El año anterior Fue que él comenzó heavy Con la one canción Con Bully Ajá Pero el año pasado Él metió como cuatro Si es por la categoría De revelación del año Flo 28 se merece Estar colado ahí No, no Él debería estar nominado For sure 100% El que no lo va a ganar No lo va a ganar No, él no va a ganar El que no El que va a ganar Y tú vas a decir que no El que va a ganar Es Rubio Acordeón Y estoy de acuerdo Que lo gane Pero entonces Vamos a ser hipócritas Yo no ¿De qué habla Mariela? Pero tú Pues no ¿Por qué entonces vamos a ser hipócritas? No, pero escúchame Yo no estoy diciendo Que él debe Yo no estoy diciendo Que él debe de ganar Yo estoy diciendo Él que va a ganar Yo creo que él lo debe de ganar Hell no Entonces me están dando la razón Que hay muchos factores Que esta gente No están en touch No en verdad le interesa ¿Tú me vas a decir Que Rubio Acordeón Se pegó más que J1 No, te voy a aplicar Porque es la revelación del año Es típico Blanquito No, no, no Agarró un género Que estaba muerto Que no tenía nadie nuevo Ahora está hablando conciencia ¿Tú me entiendes? Que no tenía nadie nuevo Pero que ¿Cómo que nadie nuevo? Ahí hay un Blachi también Que ha venido haciendo un trabajo Come on, man Tú vas a comparar Lo que está haciendo Blachi Con el Rubio ¿Urbanda entonces Debería estar ahí? ¿Urbanda tiene más de cuatro años O tres años Con el mismo disco pegado? Sí Pero tú sabes lo que ¿Urbanda no pudo hacer Que hizo el Rubio? ¿Qué? Pegarse con la cultura Ellos estaban pegados Por buena música Pero no se pegó Con la cultura Que son dos cosas Muy diferentes Ok ¿Tú me está entendiendo? Y el Rubio Eso fue lo que él hizo El Rubio Oye Por el Rubio Todo el mundo Vamos a armar Un curro Un tipiquito No, no, no Hell no ¿Quién es típico? ¿Cuántos llevamos? Espérate ¿Cuántos merengue? ¿Cuántos merengue? Flo y Mariela Salieron después de Mariela ¿Cuántos salieron antes de eso? Y Mariela no es un disco Del Rubio de la Cordión Ay, no Pero, pero ¿Cuándo? Antes de eso había muchísimo Técnico sucio No, no, no No fue por eso, negro Tranquilo ¿Cómo? Oh, my God Pero espérate Tú estás diciendo que se armaron Por la canción Esa gente estaba haciendo mambo Y típico Hace rato Pero Ok, está bien Volviendo a lo del lápiz Este año ¿Se está tomando en cuenta? ¿O no se está tomando en cuenta? No se están haciendo ignorantes En lo que está pasando En la cultura de la República Dominicana Hay que ponerlo así No están poniendo A la ignorancia Al lápiz consciente Porque no es que a la cultura Porque ya a la cultura Los están metiendo hace rato Esto de grupos Grupos y Artistas y grupos urbanos Porque yo no sé por qué lo ponen así Porque no hay grupo urbano ya Nadie tiene un grupo urbano ¿Cuál fue el último grupo urbano? Los Blanquitos Y se lo ganaron Seguró el maldito baño Pues me aseguré el telaco Sí Y Y siguiendo el telaco Se separan Choco Que está frío en la compañía Vaina Beato Están fríos Que son los que están haciendo su trabajo Para no mencionar a los Tigres Y que hay mala forma Pero lo que yo estoy diciendo es Ya no hay grupo urbano Ya Point is Is that Lo que está haciendo con el lápiz Eh Flow rating No Juan Voy yo aquí Mira Esto es lo que tienen que hacer Esto es lo que yo creo que tienen que hacer Déjame la categoría No me digas quién está nominado Déjame la categoría De qué Del vaina Estás quieto ¿Dónde estaba el lápiz? No, la categoría Dime Del lápiz No, la categoría Dime Toda la categoría ¿Cuál es la categoría? Hay tantas ¿Estás locos? Ok Ok Ahí seguro hay como 15 categorías Que nadie le da a los pitos No, sí Pero que también Pero escúchame Dale Escúchame ¿Por qué metes a todos los urbanos En una cosita que tú vas a nominar 5 nomás? Ya, porque nomás hay dos categorías Donde están los urbanos metidos Revelación del año y vaina Ajá ¿Por qué no hace esto? Porque ya metieron a YouTube del año A Pocatero del año A TikTok del año Ya metieron a todo eso Y eso es de ahorita ¿Por qué no? Dembocero del año Apártalo Lo que le hacen demboc ¿Verdad? ¿Verdad? Pum Dembocero del año Rapero del año Lo que hacen rap Y después tú pones Ese reglón de urbano del año Pero yo creo que es para atrás Lo mismo que yo te dije Que estamos hablando con gente Que no está adentro de la cultura Son gente que cuando ve un rapero Y ven un dembocero Ven a un urbano No ven a un rapero Falta Falta Siéntate si va a hablar Falta Falta Porque Como tú dijiste Alguien que sabe De lo que está sucediendo Alguien que sabe De lo que está sucediendo Va a decir yo El dembocero Como género Tiene su propia rama El rap dominicano Tiene suficiente gente Para tener su propia rama Sí Pero Vete bien para acá Dejate hablando de lejos Sí Hablando de lejos aquí Yo creo que para mí El primer error Es meter todo el mundo En la misma categoría That's what I'm saying Creo yo That's what I'm saying Vamos a hacer una vaina De dembow Dembocero del año Vamos a hacer una vaina De rap Raperos del año Revelación del año Que los mete a toitos Todos los nuevos Bachateros, berengueros Todos los meten Revelación del año Los que están top ¿Verdad? ¿Verdad? Después tú haces Juan Los urbanos del año Aquí tú metes Al que rompió En rap El que rompió Merengue de calle Que eso es urbano Muy duro Me gusta Me gusta tu idea El que rompió En dembow Rompió Que tiene los números Olvida tener que Número Háblame de números Eso es una cosa Que hay que tener muy pendiente Ellos están chequeando números No están chequeando nada Si están chequeando números ¿En qué se basan? ¿O de dónde están sacando Su número Para yo decir Este es el pana Es un poco más de números Es un poco más de números Muchos factores Tú me estás entendiendo Como yo te dije Lo que estamos hablando Con lo de J1 Y lo del Rubio ¿Verdad? Cuando tú te puedes ver los números Yo estoy sin saber números Y sin ver números Yo estoy más seguro Que J1 tiene mejores números Pero cuando se viene Al impacto De lo que tú estás haciendo Y de la revelación ¿Verdad? Por eso que yo digo Que el Rubio Debería de ganarse Ese premio ¿Verdad? Pero cuando se viene Al urbano El problema es Como yo te dije Que cuando venga Un dembocero Y ven a un rapero Dicen Eso es un urbano No dicen Que eso es un rapero Tú me estás entendiendo Aquí estamos juntos Pero no revueltos Exacto Claro que yes Yo lo creo que Desde que pusieron Música urbana Se jodió todo Y el ganador Y el ganador En el renglón De música urbana No Ni música urbana Artista Artista O grupo ¿Qué maldito grupo? Tenemos No por obligación Pero es algo Que uno tiene que ver Para nutrirse Porque estamos hablando De eso Tenemos que dar El after también De los premios De los que ganaron Claro Y también da Al oscuro Awards De la misma gente A ver Quien nosotros Basado en la calle Debería de ganar Ok pero Hacemos eso poco Ahora mismo Después que cerramos Vamos de nuevo Al lápiz Que esto fue Lo que es el punto ¿Por qué ustedes creen Que el lápiz Estaba supuesto Ganarse un soberano Hace antes? Lo hemos hablado mucho Es porque Es el lápiz Loco Normal ¿Qué significa eso? El lápiz Cuando Para irme más lejos Cuando Cuando El artista urbano De la república dominicana Es rapero Porque no había Un urbano Es rapero Es rapero Lograron cruzar el charco Como decimos En el algor El lápiz fue Cruzán petelado Para United Stars State of United Estamos hablando Que el lápiz Estaba cobrando Ya su 10 Y su 12 Y su 15 En aquel entonces Cuando un género No existía Cuando un género Que él empujó Yo lo que creo Es como dijo Lo dijeron Los tiguritas El lápiz Se preocupó Por pegarse él Y después Pegué el género Porque él sabía O Puede ser que fue Intencionalmente Pero él sabía Que ese era el camino Yo no creo Que fue intencionalmente Pasó Yo creo que El lápiz Era Representación De lo que estaba pasando Palabras Toda esa vaina De como él hablaba Como él rapeaba Que la gente Copiaban al lápiz Entonces cuando Los otros tigres Se armó la piquiña Que el lápiz Oh yo le voy a tirar Fulano La gente dice ¿Quién es fulano? Que el tipo Le está tirando Y entonces Se pega a fulano Porque fulano Es duro Como decimos ahora Le prendió el sonido Normal Fulano es duro Entonces cuando Fulano le está tirando Del lápiz Que viene el secundero Del lápiz No secundero Los tigres que están Del lápiz El BK Todos esos tigres Y comienzan a darle A los otros Fundazo a los otros Que están de que Se pega la vaina Entonces ahí lo que pasa Cuando sucede eso Que el género Se divide en dos O tú estás del lado Del lápiz O no estás del lado Del lápiz Sí Se dividió en dos Después se dividió en tres Después se armó la gente Después salió Don Miguelo Con un reggaetón Que uno pensaba Que Don Miguelo Era de Puerto Rico Para que tenga una idea Y el rubiote Pero ya también Son del ciudadano La gente que habla Con la gente Santiago en la casa ¿Tú me entiendes? Yo creo que al lápiz Hay que darle su vaina De el gran soberano Por Porque La música que sale De la República Dominicana Ahora mismo Es urbana Y sin el lápiz consciente No hay género urbano Porque como hicimos En el otro Un podcast anterior Al lápiz Le cerran la puerta No El lápiz Estaba en una casa De pared Y ahora En una casa de pared Y la marquesina Tenía la puerta La marquesina Ya tenían el puertón Y después tenían una puertica El alfa Abrió la puertica Para internacionalizarse Como dijimos Después de comparar tiempo Pero el lápiz Abrió el puertón Para que se meta Lo cuarto a la vaina Sin ese puertón Está abierto El alfa No puede hacer nada ¿Qué? De lo cuarto no Ahí no voy contigo No papá No 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 Cuando el género Comenzó a ver Before you go Before you go Before you go Tenemos un chimbal ahí Haciendo número de hace rato Before you go No 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 Yo te lo voy a explicar Como también Chequea Imagínate una casa En Santo Domingo Está cerrada No verdad Ahí viven todo Lo que se puede llamar urbano No verdad Nadie sabe cómo salir Hay un lápiz Que comienza a ser El liderazgo Del movimiento Right Absolutamente Ok La puerta de la marquesina El puertón Right La puertón allá en Santo Domingo Muchos de esos puertones Tienen una puerta chiquita Que tú no tienes que abrir El puertón completo Toma abre la puerta No la de los carros Sino la de la gente salida Ajá El lápiz abrió esa puerta Que por esa puerta Fue que la gente Comenzó a coger movimiento Y cogieron tan movimiento Que se tumbó el puertón completo Y así nació Un alfa Así nació Un chimbala Un toxicro Y la vaina Right Yo te voy a decir Porque yo creo que el lápiz Debería de ganarse El premio Porque lo que hizo el lápiz Fue darle A la cultura Darle A los muchachos Otra manera De salir de la pobreza Creó un camino Tú me entiendes En antes El dominicano La única manera Que se le decía Huevo Ponte a jugar pelota Porque pelota Es la única vuelta Para ser cual Tú que mencionaste eso Tú me estás entendiendo Los chamaquitos De la república dominicana Querían que se toque Pelotero Llegó el lápiz Ahí fue que todo el mundo Quería ser altita Quería ser rapero Quería ser democero Entonces Absolutamente Es una base del género Es impacto a la cultura Del género Es tiempo de darle El soberano al lápiz Tiempo no Que estamos pasados De dárselo Son 20 años Pero entonces Volvemos a lo mismo ¿A quién se lo dieron En el 2013? No A muchísima gente Que los soberanos Se pongan palo de ellos Que se pongan palo de ellos Y se actualicen Y pongan gente Que se pongan a hacer Estas decisiones Que saben De lo que está sucediendo Si hay que hacer 10.000 grupos Uno que se dedique Nada más para cine Uno que se dedique Nada más para el urbano Que se pongan así Pero que sean gente Que están en el movimiento Que están poniendo atención De lo que se está diciendo Y lo que no está sucediendo Que no sean unos loquitos Que no saben De lo que están hablando Que te están preguntando A ti ¿Quién es? Que cuando tú le enseñas Una foto de Toxicloria El lápiz No sabes quién es quién Si están en la croat Están en ella Pero que manito Que cómo tú duras tantos No, no Es que cómo tú duras tantos años Para darle al premio a esta gente Manito We're in 2024 Y el lápiz no tiene un premio Sobre Tú eres loco No existe No existe un urbano Te digo algo Que se hubiera visto muy bacano Come on Si hacen Que El 2012 2013 Fue que abrieron los urbanos Que le dieron el chance full En el 12 Fue la presentación Que abrieron todos los urbanos En los previos Hace 12 años Ese año Era para dáselo al lápiz Porque hacía sentido Estamos Para que en el 2010 Estamos exaltando Una En el 2010 El lápiz le había dado Un rampli más Ok Pero que ya él se había disculpado También No, él se disculpó en el 2014 Pero está bien Tenemos que esperar hasta ahora Hasta el 24 Para que se lo den No, no Ya subimos lo urbano Yo lo que digo es que Si ese año se dio en lo urbano Right Y yo lo que creo es que El fuertazo se cogió muy personal El fuertazo no fue Creo que directamente A doña Cassandra Damirón No fue a ella Fue a los premios A la gente que toma las decisiones ¿Me entiendes? Entonces Ahora que estamos haciéndonos lo loco Con cosas que pasaron También había que hacerse lo loco En ese entonces Y hacer el engranaje De que si ya tenemos Uno altito urbano abriendo Coño Ya el loco nos tiró Vamos a sentarnos con él Vamos a ver Que fue lo que pasó Vamos a entender Porque hablando Que la gente se entiende Vamos a hacer ese año El gran soberano Porque ya tenemos Un urbano abriendo Vamos a hacer el show con eso Ahora Pero esperar 20-24 No porque si le vean Espérate Si le vean el gran soberano ahí Lo acaban Acrobarte Pero lo están acabando ahora Porque es muy tarde Entonces ¿Qué hacemos? Lo que lo están acabando Son del lado de nosotros De los urbanos Lo que le iban a acabar A los megueros ¿Tú sabes? Yo lo que creo es que You can't make everybody happy No se puede hacer Todo el mundo feliz Yo lo que digo una cosa No se lo den este año No se lo den este año No, no No, I'm going to be honest ¿Por qué no? I don't think he's going to get it this year No way That's different That's different That's different You look crazy No, no, they don't Because of all the heat Por todo el juego Claro, claro Tú me entiendes Yo creo que si estamos Basados en números Y en rating Vamos a dáselo ahora Todo el mundo está encojonado No, está bien, está bien Todo el mundo está enquillado Vamos a dáselo ahora entonces Para que la gente lo vea obligado Porque ya está enquillado Lo van a ver Bueno Lápiz Consciente El gran soberano El gran soberano ¿Qué ustedes dicen? ¿Qué ustedes opinan en los comentarios? Lápiz 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 Con el lápiz no Ahora te voy a decir una cosa Yo no conozco Personalmente Yo no conozco Una fanaticada Más grande Y más leal Que el lapicista En la República Dominicana Ya, tú estás hablando mucha mierda ¿Cuál? Estarte quieto ¿Cuál? En tu opinión Se lo debe de ganar Sí o no Vamos a bregar ya Vamos a bregar Sí o no Yo creo que te voy a decir Por qué hay que bregar con el lápiz Yo nada más quería un sí o no Es tiempo Columna del género Más linda mierda Estamos hablando de que ya Es tiempo de que a Croart te diga Estos son la gente Que están haciendo los números Estos son la gente Que están empujando una cultura Ahora mismo si tú hablas de Sin quitarle mérito A los bachateros A los merengueros A nadie Y no dos merengues O dos bachatas Para que tenga una idea De la generación de ahora Sobre el lápiz Hay que dárselo Yo creo que sí No te vayan No te vayan en discusión Sí o no Ok Ok Hear me out Yo creo Estamos en una hora ya Sí o no Sí se lo merece Pero no creo que se lo van a dar Denle la vaina al tipo Yo soy Gripping Films Yo soy Jory Alaire Yo DJ Boom Y eso es Está oscuro Te ve Hablamos en un arte